Muy buenos días y bienvenidas de nuevo al canal espero que estéis fenomenal, que estéis disfrutando de las navidades a tope como os dije en el anterior vídeo, ese pequeño haul que hice de herramientas hoy es el primer día para mí de la navidad, propiamente dicho porque empiezan mis vacaciones, porque hoy es el sorteo de la lotería, que no sé si escucharéis de fondo, y que es ya tradición yo creo en todas las casas, y bueno, me pareció un buen momento para enseñaros cómo va el álbum de navidad, lo he avanzado un poquito, lo que pasa que han sido por la noche, los momentos que llegaba del trabajo y no he podido grabar el proceso pero bueno, os voy a enseñar cómo va, cómo está quedando y a lo largo de estos días iré grabando el proceso porque ya podré disponer de luz natural así que os enseño bueno, como sabéis, yo tenía esta parte ya hecha que es un poco el motivo por el que yo hago el álbum de navidad añadí este pequeño chipboard de la colección Snow & Cocoa en esta parte de aquí para darle un poco de gracia a la parte posterior de la portada y bueno, he añadido algunas fotos de algunas escapaditas que hemos hecho por Madrid especialmente con la familia y bueno, os quería enseñar un poquito esto no lo he modificado apenas, salvo que he puesto aquí un corazón dorado no sé si podéis apreciarlo ahí, el resto se ha quedado igual y la parte de atrás, bueno, he puesto un poquito de journaling y aquí me faltaría poner una foto que espero poder imprimir dentro de poquito y añadirla aquí ya conocéis, pues puse las cosas que quería hacer especiales de navidad que me apetecía hacer por estas fechas y esta pequeña foto ya también la conocéis es la taza que me compré a finales de noviembre con una amiga que la incluí lo único que añadí fue este título en dorado de Lora by Lora, de la colección de navidad que tiene un poquito así de brillo y lo demás lo dejé tal cual aquí añadí algunas de las estrellitas estas que veis ahí para que hiciesen un poquito el efecto de que se viesen marcaditas detrás del velum como veis y aquí, bueno, empieza un poquito lo que fue en día he puesto esta preciosa foto de un carrusel que hay cerca del Palacio Real que me pareció precioso y bueno, he decorado con una palabrita, tradición porque esta tradición de ir a Madrid la teníamos desde hace muchísimos años y yo pues por diferentes motivos por trabajo fundamentalmente hacía muchos años que no podía y este año he tenido la posibilidad de ir entonces, bueno, pues me ha apetecido incluirlo en el diario de navidad he puesto este chipboard de la colección también de Snow and Cocoa al que le he puesto aquí una cuerdecita tipo rústica he puesto aquí un washi tape que me regaló mi amiga Gemma en dorado y un corazón con la palabra inspiración y bueno, ha quedado así todo muy doradito a conjunto con la foto también puse esta foto de aquí que es del mercado de San Miguel que es un sitio, ya sabéis, precioso que lo han dejado espectacular tiene unos productos de lujo y bueno, es difícil comprar algo ahí sin gastarte un dineral pero bueno, la verdad es que solo entramos porque yo hiciese la foto literalmente fue así aquí tengo esta foto de mi madre y de mi tía la que solamente añadí esta palabrita de madera aquí que me gusta muchísimo el efecto creo que queda preciosa y que tiene una luz especial por la parte de atrás me falta añadir otro par de fotitos que tengo pensadas ya y bueno, así que añadí algunos elementos en relieve en estas páginas sobre todo en la parte de atrás para hacer un poco de la decoración puse algún elemento que me inventé añadí un marquito, un corazón y así un poco desestructurado esta fotito también de la Plaza Mayor con, bueno, pues unas chicas que estaban allí comprando y me gustó muchísimo la composición y hice la foto y bueno, pues he decorado con nada con algún elemento dorado como veis ahí también y esta página que yo la enseñé en un holo anterior que me encantó pues la he recortado al tamaño que yo deseaba y aquí la tenéis yo creo que ha quedado una composición muy bonita bastante simple pero es que tampoco necesita más según mi punto de vista aquí tenemos otra vez otro elemento en relieve y bueno, hice también esta foto de un café de Starbucks que me encanta Starbucks y los vasos especiales de edición limitada de estas me encantan y bueno, como luego fuimos a la Plaza Mayor con el café pues hice esta fotito puse este sellito que ya os enseñé en el haul anterior que es una monada y bueno, hay una frasecita también nada muy simple como veis está puesto de esta manera una foto pegada a un trocito o sea que más simple imposible puse también esta foto que es de una de las tiendas que fuimos a comprar dulces navideños como veis la he recortado y la he puesto un poco ladeada para darle un poco un toque más informal puse ahí un decat una chapita así en tonos verdes y abajo pues lo que es lo que he usado para que se sujete que ya lo habíais visto y así quedaría luego añadí pues lo que compró mi madre en ese momento en esa en esa tienda de dulces que se llevaron a casa que nos encantan y puse por atrás el ticket de la tienda para acordarme y bueno esta es una fotito de del mejor bacalao de Madrid conocidísimo también y lo que he hecho es esto lo pegué de forma que pudiese añadir aquí una foto así que está así puesta que yo creo que queda muy bonito puse un sello relacionado con la comida aquí la fecha y un hashtag de comiendo y bueno así ha quedado también me gusta mucho por aquí tenemos una fotito del árbol de navidad que está en la plaza mayor y bueno me falta decorar algunas de las zonas como veis por ejemplo aquí y por la parte de atrás todavía no lo tengo pero bueno está en ello la cosa aquí he puesto un sobrecito también de la colección de Snow and Cocoa he puesto unas palabritas aquí un muñequito de jengibre y lo que he hecho aquí es añadir todos los tickets de las tiendas de la catedral que fuimos a visitar de la cripta del Belén del Palacio Real todo eso lo tengo aquí para recordarlo y que no se me olvide y por aquí atrás puse una tarjetita de otra tienda que compré un regalito para mi chico y bueno ya por aquí esta parte no sé si la conocíais todavía no están las fotos a partir de aquí es lo que me falta por decorar puse aquí este elemento lo paso así un poco rápido porque ya lo enseñaré más detenidamente cuando tenga las fotos aquí puse una una botita en relieve también puse aquí un titulito esta es una pequeña tira para indicar que hay algo debajo y puse este sello de navidad que me parece precioso aquí de momento tengo estas dos tarjetitas pero bueno no sé si esto cambiará una vez que tenga ya las fotos aquí añadí el elfo a esta tarjeta quise un poco combinar colores como veis aquí añadí una de las tarjetas de navidad que nos dieron en el trabajo para acordarme esta pues simplemente le puse un arbolito aquí en relieve como veis para darle un poquito de gracia aquí está le puse como veis por ahí un montón de de botones rústicos que creo que quedan preciosos y muy tiernos seguimos pasando aquí añadí la palabra en madera en madera cold que me gustó mucho la combinación de las distintas maderas no sé todavía que pegaré ahí pero me gustó un poco hacerlo así desestructurado como he dicho antes seguimos pasando es que añadí varias cositas y muchas yo creo que todavía no he llegado a enseñarlas aquí añadí también pues una pequeña un pequeño apartado le pegué esta etiqueta que es un poco así vintage y esta lengüeta para poder tener facilidad de acceso y ahí bueno todavía no sé qué voy a poner este es el tag que viene con con esto que le puse esta cuerdecita de rafia le puse en relieve estos elementos el el follo el arbolito más grande detrás y el el pequeñito un poco en relieve para darle profundidad un poco para que las partes de atrás no queden tan sosas a esta camioneta lo que hice es pegarle esa especie de matrícula que venía en la colección de snow and cookoy me pareció que quedaba ideal para darle un toque de volumen y sin cambiar un poco la estética que es así como muy simple aquí como veis he puesto algunas tarjetitas esta es por la parte de atrás es verde tal cual lo que hice es pegar el chipboard del osito pegué también un palito estos de caramelo y una flor de pascua y quedó la verdad que súper gracioso como veis por aquí hice un poco también algunas combinaciones esta es una misma tarjeta con un day cut de otra colección en rojo que también queda muy gracioso y aquí como estaba en blanco decidí pegarle estos dos elementos la banderola y los guantes que quedan muy bonitos también esta parte que ya la habíais visto con las palabritas que también se abre aquí pegué el renito como si estuviese subiendo una especie de montaña nevada y por la parte final digamos tenemos este arbolito con un marco que también no sé si apreciáis está en relieve un poco para indicar que ya se termina la navidad y bueno unas fundas que las tengo aquí de momento y que ya las colocaré en el momento en que necesite ampliar pero bueno para que veáis un poco como ha ido el proceso como está cambiando el álbum está cogiendo la verdad que bastante cuerpo bastante personalidad para ser el primero ya sé que hay mucha gente que los hace muchísimo más más lujosos más elaborados pero bueno yo estoy muy contenta con cómo me estoy sintiendo con él estoy disfrutando muchísimo del proceso que para mí es lo que cuenta y bueno pues lo que os lo quería contar la próxima vez que grabe el proceso pues lo enseñaré en vídeo para que veáis cómo voy decorando y nada más hasta aquí llega el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya dado alguna idea y que disfrutéis de los días de vacaciones un besito